Tanto tiempo sin tu amor Casi pierdo la razón Necesito tu calor Y me des tu corazón Si no vuelves junto a mí Sin tu amor voy a morir Ya no aguanto este sufrir No puedo seguir así Yo sé mi amor Que aunque tú pienses que estoy lejos de tu mente Y otras manos te acaricien suavemente Tú notarás que todo es tan diferente Seguro estoy Que aunque te pierda el placer de los sentidos Y aunque tú pienses que yo estoy en el olvido Recordarás cuando estuviste tú conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seguro estoy Que aunque te pierda el placer de los sentidos Y aunque tú pienses que yo estoy en el olvido Recordarás cuando estuviste tú conmigo Oh, 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 oh Cuánto tiempo sin tu amor Casi pierdo la razón Necesito tu calor Y me des tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh